El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan El mundo árabe del norte de África sigue en erupción política Túnez, Egipto y ahora Libia Cruenta es la respuesta de los gobiernos ante el descontento popular Reina la muerte y el caos Pero más las ansias de libertad